Ivanka Trump es uno de los personajes clave de la Casa Blanca. Por diversos motivos, la primera hija Ivanka Trump es uno de los personajes más polémicos de la Casa Blanca. Ella recientemente fue criticada por compartir imágenes de ella y sus hijos en medio de la crisis desatada por la Administración Federal al decidir separar a niños inmigrantes de sus padres. Sin embargo, la empresaria también ha sido cuestionada por su papel como asesora en el gobierno de su padre, el presidente Donald Trump, una posición que según varios reportes ha beneficiado a sus empresas. Ivanka también es considerada un ícono de la moda y una socialité consagrada, aunque desde que vive en Washington D.C., ha sido visto menos en eventos públicos no relacionados con la Administración Federal. En sus cuentas de Instagram y Twitter, Ivanka ha compartido imágenes donde se ve la evolución de su vida, desde modelo adolescente hasta su actual vida en la Casa Blanca, donde incluye sus momentos como esposa de Jared Kushner y madre de tres pequeños. Aquí algunas de esas fotografías, en un juego de los Mets de Nueva York, junto a su hermano Eric. Durante una sesión de fotos en 1996 para la revista El, a los 14 años de edad, llegando a la insolente adolescencia, hace cuatro años felicita a su hermana Brittany por su cumpleaños. En la primera cena de Estado en la Casa Blanca, en un evento en la promoción de la reforma tributaria del presidente Trump. Con su hijo Teodor en la Casa Blanca México, 10 cambios de raíz para la presidencia de un país en crisis 8 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ¿Por qué preocuparía a El Chapó, la extradición a Estados Unidos? 8 de julio de 2018 Los seis estilos de tenis la coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Gana 200 miles de dólares en la lotería, por ser olvidadizo 7 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Rescatan a los primeros jóvenes atrapados durante dos semanas en 8 de julio de 2018 Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Es este el presidente de Estados Unidos que más se 7 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 AMLO presentará al Congreso una ley de amnistía para lograr la paz 8 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018 El apodo que Trump utiliza para referirse a AML 8 de julio de 2018 Las cinco mejores fajas leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Párate, cava asterisco 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 Policías en México persiguen a ladrón en microbús 8 de julio de 2018